Yo no sé por qué me tienen miedo la candidata, amigo, ay, ¿cómo? ¿Me destroza? ¿Yo me destroza a ustedes? ¿De cuándo? La primera vez ¿Qué dije de vos? De mi nada, pero la otra sí ¿Cómo se siente ser parte del repechaje? Se siente bien Había una compañera que dijo que todas ustedes son una campesina ¿Cómo tomaste la declaración de tu compañera? No sé cómo se llamaba, Sole No, no me gusta, no me agrada No, no me gusta, no me agrada ¿No te agrada? No Contame de la repercusión de tu aparición en elchulero.com, en la televisión Después de todo el destaque que tuviste aquí en Dubái De todo lo que pasó Me dijo para qué me ha candidato a Dubái Que es maralo modelo para las putas Es maralo modelo para las putas ¿Por qué dijeron eso? O sea, vos pensás que muchas de las modelos que vemos en los medios son todas unas... Entre paréntesis, sí Todas las modelos somos prostitutas Todas las modelos se prostituen Como Perla Alegre, por ejemplo, dice la verdad Vos sos una prostituta declarante ¿Vos pensás que no se puede vivir en Paraguay de las pasarelas del modelaje? No, no se puede Prácticamente se gana muy poco Muy poco y vamos a decirle Acá en Paraguay todo son caro El estudio, el alquiler, es todo Todo es caro Entonces vos por qué venís para mi Dubái ¿Para ganar plata en la pasarela o para conseguir un buen sponsor? Las dos cosas, las dos cosas Un buen sponsor vamos a decirle Ya que la campesina podemos dejar bien alto O sea, las campesinas pueden llegar bien en alto ¿De qué ciudad venís? De Luque ¡Ah, Karen! ¿Quién te lo matan? ¿No es verdad? Bueno, te deseo mucha suerte Y quiero que te muestre a la gente lo vienda Que tenga una huequita para que te vean, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!